Este día solicitará licencia al cargo de coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Mauricio Curi, para buscar la gubernatura de Querétaro. Lo tengo en la línea telefónica. Mauricio, ¿cómo estás? Y Diego Pascal, ¿cómo te va? Siempre un gustazo de platicar contigo, contigo y con tantísimo. Y te doy muchas gracias por llamar. Bueno, entonces, ¿a partir de cuándo dejas el cargo de coordinador, Mauricio? El día ayer hablé con mi presidente nacional, pidiéndole que yo me hiciera favor de recibir mi renuncia como coordinador de la bancada de la Acción Nacional del Senado de la República y si todo sale bien, si Dios quiere, el 1 de febrero estaría pidiendo licencia como senador. Bueno, sí, recuerdo que en el PAN, según los estatutos, es prerrogativa del jefe nacional nombrar a los coordinadores, ¿no? Sí, y creo que es el mejor momento, porque ya viene la nueva plenaria y creo que ya debe ser la nueva coordinadora o coordinador que ya nombre mi presidente. Yo, pues, muy agradecido con él, muy agradecido con mis compañeros y la verdad, pues, creo que dimos la batalla estos dos años. Nunca me imaginé, francamente, ser coordinador de una bancada, de la bancada de la oposición más importante del país y pudimos hacer un bloque de contención, creo que con un acto como Miguel Ángel Oslochón, que portó también de primera con un servidor, con Dante Delgado, con Miguel Ángel Mancera, para poder defender a nuestro país de lo que yo llamaba ocurrencias constitucionales, que fue lo único que pudimos detener, ya sea como revocación de mandato, que lo querían hacer la misma fecha de las elecciones, una guardia nacional militar, pudimos poner en la agenda nacional los problemas de salud del país, de seguridad, etcétera. Y creo que mi grupo parlamentario, es un grupo parlamentario muy unido, de muchísimo conocimiento y de muy firme, y con mucho valor, y muy agradecido con todos ellos. Y bueno, te he entrevistado muchas veces y creo que han sido varias las que también has expresado respeto por el líder de la mayoría, por Ricardo Monreal, creo que ahí queda un buen diálogo, digamos, entre fuerzas políticas distintas. Yo me considero amigo de Ricardo, Ricardo siempre fue muy respetuoso conmigo, pudimos, inclusive cuando no coincidíamos, siempre hemos sido muy respetuosos, y creo que él siempre ha sabido mantener puentes de comunicación con la oposición, y eso siempre se lo voy a reconocer. Bueno, ¿qué viene ahora para ti? ¿Cuál es el camino rumbo a la candidatura? Pues ahorita ya dejar la coordinación, el día primero de febrero pedir licencia, ya estaremos en los tiempos para ver qué define el partido, y si el partido define por un servidor, pues me ha encantado para poder luchar y seguir haciendo de Querétaro, que hasta ahora es un estado líder a nivel nacional, un estado donde hay seguridad, donde hay calidad de vida, y un estado donde necesitamos que haya más certidumbre para que siga llegando a la inversión. ¿Ha dejado buenas cuentas Pancho Domínguez? No lo digo yo, lo dicen los ciudadanos, Pancho es de los mejores calificados a nivel nacional, es un gobierno que tiene cero observaciones por parte de las auditorías federales, y eso nos dice que Querétaro está bien maniño. ¿Tiene una característica Querétaro? Ha logrado un alto nivel de desarrollo, tiene altas tasas de crecimiento, reducción de la pobreza, y la característica que quiero mencionar es la alternancia, que ha habido varias en el estado de Querétaro, y me llama también la atención, o creo que es un signo distintivo a nivel nacional, que muchas veces funcionarios que colaboraron con una administración proveniente de un partido político, luego colaboran con otra de otro partido, ¿eso qué ha representado para el estado de Querétaro? Pues yo creo que haya continuidad, muchas veces cuando llegan nuevos gobiernos lo que hacen es que a lo que hicieron en la anterior, pero por ejemplo, Nacho Loyola, cuando es gobernador, en el 97 hizo el aeropuerto internacional de Querétaro, llega Paco Garrido y lo aumenta, hace una universidad aeronáutica, hay grandes empresas aeronáuticas, como en Pepe Calzada, se sigue manejando igual, se devuelve Querétaro el cuarto destino a nivel internacional de inversión aeronáutica, y Pancho Domínguez llega y lo consolida fuertemente, por ejemplo, en lo que se refiere del aspecto autotriz, el aspecto aeroespacial, y creo que eso tiene que seguir manejándose en Querétaro, por supuesto, hay áreas de oportunidad muy grandes para el estado, el problema económico está fuertísimo a nivel nacional, pero Querétaro tiene que ser, desde mi punto de vista, ese paro que debe iluminar todo el país de cómo se tienen que hacer las cosas, y por supuesto, que Querétaro va a seguir siendo, nota nacional de datos positivos. ¿Tú te propondrías eso, entonces, dar continuidad a lo que gobiernos anteriores realizaron? A lo que se tiene que dar continuidad, claro que sí, trae mucha más inversión, más incertidumbre, y por supuesto, seguir trabajando para que la calidad de vida, que mira, los querétanos tenemos algo que es muy bueno, Querétaro no es lo que es, no solamente por gobierno, sino creo que por los querétanos, y aquí al querétano le gusta mérito, no le da vida, y eso ha sido parte del éxito de los querétanos, y yo pensaría que hay que querétanizar a todo el país, para que podamos salir a sacar adelante, construyendo nuestro futuro nosotros, no dejándole el futuro de nuestros hijos a los políticos. Es un Estado al que respeto, al que voy con frecuencia, donde tengo amigos, tengo familiares, y conozco bastante bien de lo que estoy hablando, y así como hay muchas cosas mirables en el Estado, pues también hay un problema de inseguridad, entre otras cosas que hay que resolver. Bueno, el problema de la seguridad es tan importante, que no se lo pueden hacer solamente al gobierno, tenemos un problema serio con nuestros vecinos, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, pues tienen problemas serios del Estado de México, de inseguridad, y en Querétaro, que sí, no están tocando la puerta, el crimen organizado, no lo podemos permitir que entren en Querétaro, y al contrario, tenemos que seguir buscando que haya más seguridad, yo cuando fui presente en Municipal, en Corregidora, pues pasé de 60 cámaras a más de mil cámaras de vigilancia, me fui al doble del cuerpo policíaco, y pudimos detener, pues una gran, digamos, investida que tenía por parte de Guanajuato, yo como tú bien sabes, vengo del sector privado, y estoy convencido que a partir de la seguridad, viene todo lo demás, no solamente la seguridad física y patrimonial, sino la seguridad de certidumbre jurídica, laboral, y es lo que nos va a permitir que Querétaro siga siendo, ejemplo a nivel nacional. ¿Qué tan importante, más allá de que tú me dices que te lo propones, pero qué tan importante es mantener la continuidad de algunos programas, de una visión de desarrollo de largo plazo en el Estado, y te preguntaría también si esto está garantizado independientemente del resultado de la elección. Yo puedo hablar por mi partido y por tu servidor, lo que hagan otros partidos no lo sé, porque por ejemplo, yo nunca me imaginaría que Morena tiraría un aeropuerto de 300 mil millones de pesos que antes iban a pagar los que usaban el aeropuerto, ya lo estamos pagando todos nosotros y no va a haber aeropuerto, es decir, nunca me imaginaría que tomara una decisión tan económicamente incorrecta, como otro tipo, pero yo sí te puedo hablar que por parte de la acción nacional siempre va a tener, siempre ha sido hecho, y el comportamiento en Querétaro de la acción nacional siempre ha sido a favor de la certidumbre, del crecimiento económico, donde tenga que haber continuidad, lo han hecho los gobernadores del PAN, como también lo hizo en su caso José Calzada, del 2009 al 2015. ¿Ahí van en alianza PRI-PAN y PRD? ¿Ya se definió esto o no? No, aquí no se hizo alianza, aquí va el PAN solo, esa decisión del partido. El PAN va solo en Querétaro. Oye, el presidente mencionó hace unos días, hace unas semanas, entre los planes de inversión, que llamó mucho la atención, pues nuevamente el tren de alta velocidad, de México a Querétaro, eso es por lo menos dos veces ha intentado hacerlo, y dos veces ha fracasado. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo llegué a Querétaro, Pascal, en 1978, cuando tenía yo, y llegué porque mi papá decía que iba a llegar un tren de alta velocidad de Querétaro a México. Desgraciadamente, pues estos intentos que se han querido hacer, pues no se han podido lograr, ya sea por cuestiones de corrupción, o por cuestiones de falta de liquidez, o de una visión a largo plazo. Creo que sería muy bueno para Querétaro, es una de gran conectividad, pero si el gobierno federal no mete lana para que sea sustentable, no veo cómo la institución privada pueda hacer negocio con él. Ojalá, y yo me equivoque, y sí se pueda lograr, pero lo veo muy complicado que sea un proyecto autosustentable para la institución privada. Tendrá que ser subsidiado por el gobierno federal, como lo es en todas las partes del mundo. Los trenes en el mundo no son sustentables, y siempre tendrá que haber un subsidio para que le da conectividad y se regresa, digamos, a los impuestos de otra forma. Bueno, y de hecho ese es el camino que se está siguiendo en el caso del Tren Maya. ¿Tú verías algo similar? Mira, yo creo que el Tren Maya es un error, porque el Tren Maya, estás mandando un Tren Maya a donde no hay mercado. Tú pones un tren donde hay mercado y en el lugar donde hay más zonas y más población, es el centro del país. 45 millones de mexicanos viven en un rango de 500 kilómetros. Y creo que el Tren Maya, no solamente la afectación que se está dando al tema ecológico, sino también creo que los subsidios que le van a dar allá, no van a ser subsidios que puedan tener un verdadero retorno para la población. Es lo que yo pienso, y ojalá y me quito. Yo sé que el Estado es mucho más que la conectividad, pero sí la carretera 57 se ha vuelto un problema. No, es que esta carretera, no es ahorita, hay que decirlo, es una carretera que la siguen componiendo, pero que no la arreglan con tiempo. Aquí debería de entrar, en carretera sí podría haber una sustentabilidad para un proyecto privado, inclusive en un segundo piso de 200 kilómetros. Sería totalmente viable, creo yo, le daría los números a fondos de inversión para poder invertir en eso. Y eso nos ayudaría muchísimo y da competitividad al país, porque el país necesita ser más competitivo, porque vivimos en un mundo globalizado y ya no estamos compitiendo con el siguiente Estado, estamos compitiendo con los países de otros continentes incluso. Sí, porque ya no es tú que viajas entre la Ciudad de México y Querétaro, cada rato lo sabrás y tendrás experiencias al respecto, pero hacer cinco horas ya no es raro. No, no, es lo que estábamos comentando hace rato, aquí está en un desayuno, que ya que ir a México pues ya es un riesgo porque no sabes cuánto tiempo vas a tardar en llegar y por tanto tienes que irte un día antes, pierdes mucho tiempo y es muy frustrante para todos. Entonces, yo creo que sí se tiene que hacer algo cuanto antes y espero que este tipo de proyectos sean mucho más necesarios que el propio Tren Maya, ya no se diga Santa Lucía o ya no se diga lo que quieren hacer de la refinería Dos Bocas que se me hace tirar el dinero. Creo que la austeridad está mal entendida y la austeridad debería ser mandarle el dinero donde se necesita y no vamos a tirar el dinero como lo está haciendo allá. Hoy estamos entrando en la etapa electoral y en los últimos años en México y por desgracia creo que va a ser el caso, pues vamos a ver mucha, pues mucha guerra sucia como se le hace llamar. Tú vienes de un entorno de diálogo pues creo que bastante civilizado y esto cómo se va a reflejar en la campaña. Permíteme un segundo, Mauricio, tengo que hacer una pausa obligada. No sé, ganó el corte, Mauricio, te ofrezco una disculpa, pero te preguntaba yo, tú vienes de un entorno en el Senado de diálogo pues creo que bastante civilizado y las campañas electorales han sido en muchos estados pues una guerra sucia. ¿Cómo vas a resolver eso? Yo llevo dos campañas electorales y en las dos fui muy, por mi parte siempre fui muy respetuoso y más bien traté de ser propositivo. Desgraciadamente sí, estamos entrando en una época de pura descalificación y creo que es el momento de buscar la unión y buscar cuáles son las visiones del país que tenemos. Mira, yo no voté por mi presidente, pero es mi presidente y quiero que le vaya muy bien a mi presidente y también creo que para que le vaya bien a mi presidente necesitamos que haya oposición y necesitamos que haya contrapesos y en este momento el país lo que tiene es esta falta de contrapesos. El contrapeso en este momento lo que tenemos son ustedes, son los medios de comunicación, son cúpulas empresariales, sociedad civil organizada, porque como está el tema de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores o inclusive las legislaturas locales en los estados, está muy complicado para hacer oposición. Entonces, yo esperaría que esta campaña del 2021 sea quien sean los candidatos, tienen que ser campañas de propuestas. Yo creo que también ya el ciudadano ya está bien cansado de que estemos solamente descalificándonos unos a otros, nadie nos da forma de cómo hacer, cuál es la visión que tenemos unos y otros sobre el país y aunque no podamos compartirla, pues yo creo que eso en esa puede ser la fortaleza que tiene que tener el país. De verdad, estamos bien divididos, bien separados, estamos muy polarizados y en un momento tan complicado de crisis económica donde la gente está quedando sin trabajo, donde los empresarios están quedando con menos fuentes de financiamiento y sin ventas, nos preocupamos de estar unidos. De verdad, creo que el primerito que nos debe de unir es nuestro presidente. Bueno, Mauricio, pues un agradecimiento por las entrevistas que pudimos hacer en tu calidad de coordinador y vamos a estar pendientes de la contienda electoral en Querétaro. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. A ti, Pascal, de regreso y aquí está tu casa. Muchas gracias. Gracias. Mauricio Curi, quien deja la coordinación del PAN en el Senado de la República para buscar la gubernatura de Querétaro. Gracias.